A nivel nacional para que se pueda difundir y nos lo están pidiendo también a nivel internacional, sobre todo en Los Ángeles, California, también ahí queremos con algunos líderes migrantes que ya también nos han pedido que les mandemos la información y todo para poderla difundir allá en los Estados Unidos. Sí, el propósito, pues poder generar bien esta marca, poderla llevar a más lugares, darla a conocer y que venga mayor turismo aquí a San Andrés. ¿Hay ya algún tipo de productos o aquí en San Andrés que se producen algunas cosas que ya podrían llevar este logo o eso, que ya ha estado en pláticas el área que usted encabeza? Sí, vamos a sacar ya todo lo que son las tazas, las playeras, los llaveros, que es lo que tenemos ahorita de inicio, cuadernos también ya tenemos ahí para que se empiecen a difundir entre la población en general.